Nuestro objetivo aquí son dos, disfrutar de esta maravillosa cultura que no conocíamos y empaparnos un poco de lo que aquí nos enseñáis y a su vez impartir este workshop que estábamos ilusionadísimos de comenzar con ello. Sí, vamos a estar dando talleres por toda Latinoamérica, empezando aquí en Ciudad de México y va a ser un curso completo de fotografía de stock para gente que o bien ya es fotógrafo y quiere ampliar su mercado gente que quiera tener un segundo ingreso extra, como un trabajo online o para alguien que ni siquiera ha empezado con la fotografía o tiene sus bases y quiere dedicarse 100% a la fotografía de stock. Lo que más me gusta de Adobe es que está como incluido en todo el paquete de Photoshop, Lightroom, que al final todos los fotógrafos trabajamos con ellos y es tan sencillo que tú estás trabajando desde el mismo Lightroom, estás quitando las fotos y las puedes subir. Además hay muchas agencias a las que es difícil entrar porque te hacen pruebas de nivel, etc. En Adobe todo el mundo es bienvenido y ya vas a vender en función de tu nivel de fotografía. Las fotos tienen que tener el foco correcto, que no estén movidas, que no tengan un exceso de ruido y luego dependiendo de cada colección que quieras introducirte tienes que tener que las fotografías cuenten una historia, que te creas un poco lo que quieres transmitir. ¡Gracias!